Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces el mundo no pide perdón Gritan que te duela, llora si hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar